Hola, parceritos y parceritas, los invito a que me acompañen a cumplir un reto, a desmentir una leyenda y un mito que existe acerca de esta carretera que supuestamente nuestro amigo el Silbón transitaba por aquí, ¿será cierto o falso? Sí, sí, lo hemos escuchado, entonces hoy venimos a comprobar si realmente es verdad o mentira, así que... ¡Acompáñenme! Parceros, vamos con esta investigación nocturna, ¡acompáñenme! ¡Vamos! 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 Bueno, parceritos, les cuento que hace mucho tiempo esta carretera no lucía de esta manera, ¿ustedes qué saben? Bueno, yo he escuchado acerca de eso y es verdad, antes de que esta carretera estuviera así como ustedes la ven, pavimentada, era solo un camino lleno de piedras, hace muy poco fue que la pavimentaron ¿Y qué me dicen que por qué se fue la luz? ¿Será porque si en realidad el amigo el Silbón sí andaba por acá? Sí, pues realmente no sabemos, así que venimos hoy a comprobar de noche, la verdad está muy solo eso y no vemos a nadie por ahí, pero entonces, ¿qué? Vamos a ver Sí, o sea, es muy raro que se vaya la luz así Es demasiado raro Y se empiecen a escuchar silbidos ¿Ustedes a dónde estaban cuando la luz se fue? Íbamos de camino hacia nuestra casa ¿Y no tienen miedo? Pues sí, pero no somos muchos, no creo que nos pase algo Pero tenemos que arriesgarnos porque esto lo tenemos que saber hoy mismo si es verdad o no Tenemos que investigar Hay que comprobar No sé, comprobemos, pero yo no sé Tengo mucho miedo Y además se siente un ambiente raro Se siente como si nos estuvieran observando ¿Los estuvieran observando? ¿Qué es eso que se ve justamente ahí? En gato Pero dicen que las brujas se cometen en gato Ay, no, yo ya quiero abandonar esto Sí, yo ya no me quiero ir para la cara Eso fue muy mal idea en el momento que me hablamos Y sí, sí, sí Y sí, sí, sí Y sí, sí, aparece el silbón Ay, no, qué miedo ¿Escucharon esos perros? Sí, sí, qué pereza Sabían que los gatos negros son los favoritos por el silbón Ay, miren Ay, el gato, el gato Ay, el gato Miren, hoy está arizado Ay, no Ese es el gato del silbón El gato del silbón Ay, no puede ser Ay, no Ay, no, ay, no Ay, no, parceritos Vamos, vamos Amigos, ayúdame Parceritos Van a renunciar al reto Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Es real o es falso? Yo digo que es real Porque es que vean todo eso No hemos visto al silbón como tal Pero qué más pruebas queremos No, no, vámonos, vámonos, vámonos ¡Rápido, vámonos! Entonces, para ustedes, ¿sí es real el silbón? Sí, sí, sí Yo estoy asustada Ustedes no se imaginan Siento un miedo, una presión ¿Qué ustedes no se imaginan? Sí, feo Sí Yo ya me quiero Muy feo Pero no sé por qué me dicen ¡Qué miedo! Yo ya me quiero Pero deben de calmarse Todavía no No, no ¿Tú crees que uno se calmaría a ver una de esas situaciones? No No Pero todavía no lo han visto No, pero es que lo que más queremos Escuchen esos ruidos Escuchen esos ruidos No, yo ya me quiero ir ¿Qué les pasa? Contrólense No deben detener ¿Cómo nos vamos a controlar? No, no, no No debemos controlar Debemos irnos Quiero irme ya Quiero irme ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Qué es eso! ¡No, no! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡No, no!